Hola chicos, bueno, vi en un comentario que me llegó, que decía que tengo que mejorar Dynamite para jugar competitivo, para probar. Así que le voy a hacer caso y voy a mejorar Dynamite. Y nada, no sé igual hasta qué nivel tengo que mejorar, pero tengo muchas monedas, así que lo voy a gastar. No me reten después si no me funciona. Pero bueno, nivel 10. Y a ver qué poder, giros explosivos, no más giros. Movimiento mental, ahí queda cartucho de dinámica, de acá, cartucho un grito de... No. Y este, vuelvo a meter realmente, ataque principal. Antes de un segundo, en un segundo, en un segundo. No sé qué mejorar de estos. No, pero ya van a necesitar. Van a saltar los obstáculos. O sea, su super. No sé cuál mejorar. Mejor lo dejo así. Y después consulto a ver qué onda. A ver qué me toca. Bueno. Es la primera vez que voy a jugar con Dynamite, así que... Tengan paciencia. Me anda un poco mal igual, no sé por qué. Pero bueno. Eh... A ver. Eh, hace un montón de daño ese. Ah, ¿por qué? No, no. No sé qué onda. Ay, no, no. Dale. Ayuden, ayuden. Ay, ¿por qué? ¿Por qué tiene alcance tan largo ese? No sé qué onda. Mis compañeros no van a atacar. Bueno. Perdimos. Malísimo, 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 malísimo. Bueno, no importa, no importa. Algo se aprende. Así que nada. No sé qué tendré que mejorar en esto, pero bueno. No sé qué pasó. Así que no me vean chicos. Saludos. Es mi único video de hoy porque mañana me tengo que levantar temprano. Así que nada. Nos vemos. Cuídense. 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 Cuídense.